La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Necesitamos, en primer lugar, pedir la protección de Dios para que Él nos libre de todo mal. Pero, ¿qué debemos hacer en una situación de calamidad, de tragedia o en cualquier otra situación ocurrida dentro de nuestros templos o instituciones? Existen varios casos, pero en caso de accidentes, lo más importante es observar la seguridad del lugar para que el individuo no sea una víctima más. También es importante no tocar a la persona que se accidentó para que sus lesiones no empeoren. Luego, se debe llamar rápidamente al 193, describiendo con calma el lugar, lo ocurrido, y dar un teléfono de contacto para auxiliar a los bomberos a llegar lo más pronto posible, para ayudar a esa persona. Después de eso, es muy importante aislar el lugar, ya que el mismo puede ser caracterizado, tal vez, como un lugar de crimen, y todas las características del lugar serán preservadas. En caso de que ocurra un delito en el recinto de la iglesia, o que sea del interés de la iglesia, la parte ofendida o el representante de la iglesia debe dirigirse a la comisaría más cercana, registrar una denuncia policial y explicar cómo ocurrió el hecho, y para que la autoridad policial ejecute su trabajo, puede que sea necesario una pericia para comprobar el delito cometido. Incluso con las preocupaciones del acontecimiento, como fue narrado anteriormente, es fundamental que el periodista de la sede administrativa de la iglesia adventista en su localidad sea contactado. Él va a poder contactar al comité de crisis local y atender a la prensa. No nos gustan las crisis, pero tenemos que estar preparados para ellas cuando ocurran. Una cosa importantísima es que cuando algo suceda en la iglesia local, ésta no intente resolver el problema aisladamente. Es necesario comunicar inmediatamente a la organización superior, la asociación o la misión, a través de la administración y el departamento de comunicación, que juntamente a la formación de un comité especial, tomarán las decisiones apropiadas para esa situación, además de las medidas necesarias para el manejo y la protección de imagen de la iglesia adventista del séptimo día, ante todo el público externo. En algunas de esas situaciones, el seguro contratado por su iglesia o institución también deberá ser contactado. Sin embargo, esa no es una operación que deberá ser realizada inmediatamente. No existe un tiempo mínimo para efectuar la reclamación de un siniestro. Lo máximo es un año. Lo importante es que cada vez que se vea un siniestro o una denuncia, la iglesia comunique eso al campo y el campo luego se comunique con la ARM para que la ARM se prepare y pueda atender a la iglesia de la mejor forma posible. Además, es importante que la iglesia sepa que para cada tipo de siniestro existe una documentación diferente. Por ejemplo, para un robo o hurto, será necesario un informe policial que deberá ser enviado a la aseguradora, un presupuesto y fotos. Ahora, en el caso de un vendaval, además de fotos y un presupuesto, va a ser necesario un documento que compruebe la ocurrencia de un vendaval. Puede ser un recorte del periódico o una noticia de internet que compruebe que hubo una tempestad en esa región. Entonces, es importante saber que existen varios documentos y necesidades para cada tipo de siniestro. Y esas informaciones se pueden conseguir en nuestra página web o en los materiales y manuales que ya fueron enviados a la iglesia que están a disposición de la misma cuando sean necesarios. Por lo tanto, no olvide que, en situaciones como esta, los profesionales aquí al lado deben ser contactados. Ellos harán lo mejor que puedan para ayudarlo. Gracias por ver el video.